El Ayuntamiento de Alajero presentaba esta semana la exposición de pintura gomera cromática del pintor Ángel Rodríguez. La muestra, que podrá ser visitada en el edificio de usos múltiples de Playa de Santiago, refleja entre otras cosas paisajes y lugares que han cautivado al pintor durante su estancia en la isla. Esta exposición es fruto de los viajes del pintor Ángel Rodríguez Cabrera a la isla de la Gomera. En ella podemos ver paisajes tan emblemáticos como los roques, el Roque de Agando, Playa de Santiago, sus dragos, algunos bodegones y la gente podrá venir a verla en horario de 4 a 8 de la tarde de lunes a sábado aquí en el edificio de usos múltiples de Playa de Santiago. Bien, pues ya esta obra ha sido presentada en el camino insular de la Gomera y ahora pues llega a nuestro municipio, el municipio de Alajero, de lo que nos sentimos pues muy contentos de que él pues exponga aquí. Cabe recordar que el municipio de Alajero es un municipio que ahora mismo pues está llevando a cabo muchas actividades culturales y una como esta, como una actividad pictórica de Ángel Rodríguez pues no era para dejar de que estuviera aquí en nuestro municipio y por ello pues le agradecemos también a Ángel y a su mujer Isabel pues que hayan decidido traer esta obra a nuestro municipio para que también pues durante un mes los vecinos y vecinas de nuestra localidad la puedan admirar. Gracias. 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 Gracias.